Shalom Un video que el apóstol Tahar hizo hace unas semanas atrás Era el inglés, obviamente Era Ir a agarrar Básicamente, Báscar Una de las escrituras Que el apóstol Tahar Leó Hace tres días Si no tienes entendimiento De la reencarnación No vas a entender la Biblia Y básicamente Él entró en el libro de Escrituras Comprobando que Que el mundo Para los que no saben En lo que el mundo Ignorantemente llama a Jesucristo Él Él pecó En otra vida Él pecó Estaba En la tierra Como el rey Salomón Y pues Tú podrías Puedo comprobar eso Con eso Voy a entrar a Según Samuel Voy a empezar Capítulo 7 Verso 12 Dice Y cuando tus días Sean cumplidos Este es el profeta Nathan Está hablando Con este Natán Con el rey David Y cuando tus días Sean cumplidos Y duermas Con tus padres Yo levantaré Después de ti Aún De tu linaje El cual procederá De tus Extrañas Y afirmaré Su reino Y está hablado ¿De quién? Del rey Salomón Él edificará Casa a mi nombre Y yo edificaré Para siempre El trono De su reino Ahora sabemos Ahora sabemos que Fuimos en esclavitud Después de que murió El rey Salomón Porque dice aquí Que el reino Va a ser Para siempre Y fue Un auto De ese reino Porque tuvieron que Pasar Ciertas profecías Ciertas Ciertas Generaciones Tuvieron que morir Y nacer De nuevo Dice Él edificará Casa a mi nombre Y ese El profeta Natán Hablado en el espíritu En pos de Jehová El padre Está hablando El señor Por su profeta Como dicen Oseas Dos y diez Yo he hablado Por mis profetas Oseas Dos y diez Dice Él edificará Casa a mi nombre Y yo Afirmaré Para siempre El trono De su reino El trono Del reino Que va a ser Edificado Para siempre Es el reino De los cielos Pero ahorita Como dije Hay un auto En eso Ahorita No estamos En el reino Desde Que el rey Salomón Murió Nunca ha habido Paz en la tierra Básicamente Porque Desde que murió Salomón Fue una esclavitud Bajo Asiria El reino Norteño Y luego El reino Sureño Porque fue Dividido El reino Después de la muerte Del rey Salomón Pero como dicen Dejar al rápido Eso va Junto con Todo el tema Amos 9 y 11 Que dice Dice En aquel día Amos 9 y 11 En aquel día Yo levantaré El tarunaclo Caído Desde David Y será Sus portillos Y levantaré Sus ruinas Que son Sus ruinas El reino Siendo destruido Los doce Tribos Fueron Divididos En dos Y después En dos reinos Y después Fueron esparcidos Entre los cuatro Vientos del mundo Y luego Fuimos Perdimos Esta heredad Que el señor Los dio Como dicen Jeremías 17 y 4 Perdimos El nombre De Hau Bashi Miao Shai Pero dice Yo lo edificaré Como el tiempo Pasado El tiempo Pasado Cuando fue Cuando el rey Salomón Estaba viviendo Pero Que dice Que el reino El de los cielos Es el reino De Yehav Shai Corredores Con su electo So Tienes que poner Este Las pistas Juntas Por ejemplo Para atrás Aquí Samuel 7 14 Dice Yo Será el Padre Y el Será mi Hijo Y Como dice Yehav Está hablando Por el Profeta Natán So Aquí Cuando Les Está hablando De El rey David Su hijo Quien El rey Salomón Pero también El padre Su Hijo Unigénito Que es Yehav Shai Él Es su Hijo Dice Yo Será El Padre Y Él Será Mi Hijo Y Él Y Si Él Si Hijo El Mal Hay Que Hijo El Pecado Iniquidad Y No Contra Las Leyes Estatutos Mandamientos Del Señor En Transgración Como dice En el libro Primero De Juan Creo Que es Una De Uno Y Seis Solo Hay Un Capítulo Creo Dice Bueno Creo Que Estoy Confundiendo Que Él Es El Amor Pero El Amor Es Cumpliendo Los Mandamientos Pero Dice Que Pecado Es Transgración De La Ley Eso Es El Mal Y Si Él Hiciera El Mal Yo Le Castigaré Con Vara De Hombres Y Con Azotes De Hijos De Hombres Pero Mi Se Recuerda No Se Apartará De Él Como Le Aparté De Saúl El Cual Quité Delante De Mí Y Será Firmado Tu Casa Y Tu Reino Para Siempre Delante Tu Rostro Y Tu Trono Será Estable Eternamente El Trono Del Rey Salomón Va A Ser Eternamente Ahora El Rey Salomón Él Murió Y El Señor No Lo Castigó Con Varas De Hombres Y Azotes De Hijos De Hombres El Señor No Castigó Al Rey Salomón Por Sus Pecados Así Como El Señor Castigó Al Rey David Por Cometer Adulterio Otros Números De Otros Pecados Como Quiso Contar Todo Israel Y El Señor El Rey David Cometió Adulterio Es Un Pecado Mala Muerte Pero El Señor Aún No Hizo Eso El Señor Va A Tener Misericordia Al Que Él Quiere Tener Misericordia So Y Un Patas Aquí Con Rey Salomón Que Mal Hizo El Libro De Reyes 11 Y Uno Pero Rey Salomón Amó Además De Las Hijas De Faraón A Muchas Mujeres Extrañas Extranjeras Salakia A Las De Moab A Las De Amón A Los De Edom A Las De Sirión A Las Ateas Gente De Las Cuales Yajau Había Dicho A Los Hijos De Israel No Os Llegaréis A Ella Ni A Ellas Se Hallarán A Vosotros Porque Ciertamente Eran Inclinar Vuestros Corazones Tras Sus Dioses Ahí Es Lo Que Le Sucedió Al Rey Salomón No Porque Él Hizo Esposas A Esas Naciones Las Naciones De Las Mujeres Las Hizo Como Esposas No Pero Esas Mujeres Tienen Que Ser Concubinas Mujeres Que Más Tienes Para El Acto De Sexo No Para Este Ser Tu Esposa Como Las Mujeres De Israel Porque Una Concubina Solo Alguien Que Hace Sexo Con Ella Y Tu Esposa Es Más Unidad Tienes Sus Hijos Tu Este Promegénito Va A Ellas El Primero De Tu Esposa Y Las Concubinas Ellos Ellos Pueden Tener Tus Hijos Pero No Es Solo Son Eso Para Producirse Mía Y Para Placer Pero Dice Gente De Las Cuales Jejava Había Dicho A Los Hijos De Israel No Os Llegaréis A Ellas Ni Ellas Llegarán A Vosotros Porque Ciertamente Harán Inclinar Vos Corazón Contra Sus Dioses A Estas Pues Juntó Salomón Con Amor Y Tuve 67 Mujeres Reinas Y 300 Concubinas Y Sus Mujeres Desviaron Su Corazón Y Salomón Era Ya Viejo Sus Mujeres Inclinaron Su Corazón Tras Dioses Ajenos Y Sus Corazones No Eran Perfectos Con Yahaw Su Poder Como El Corazón De Su Padre David Porque Salomón Siguió A Astoré Dioses De Los Sidoníos Y Mil Con Y Don Abominable De Los Amonitas Y Hizo Salomón Lo Malo Antes Los Ojos De Yahaw Y No Siguió Cumplidamente Cumplidamente A Yahaw Como David Su Padre El Rey Salomón Ya Estaba Viejo Como Dijo Aquí Estaba Viejo El Señor Nunca No Hay Una Cuenta Le Azotó Con Varas De Hombre O Nada De Eso El Señor Murió Como Rey Y Quis En Éxodo 21 Habló Todas Estas Palabras Diciendo Yo Soy Yahaw Tu Dios Que Te Saqué De La Tierra De Egipto De Casa De Servidumbre No Tendrías Dioses Ajenos Delante De Mí No Harás Imagen Ni Ninguna Semenjanza De Lo Que Está Arriba En El Cielo Ni Abajo En La Tierra Ni En Las Aguas De Abajo De La Tierra Y Es Lo Que Hizo Salomón Él Construyó Este Templo De Los Otros Dioses Dice Verso 17 Entonces Edificó Salomón Un Lugar Alto Que Hemos Ídolo Abominable De Moab En El Monte Que Está En Frente De Jerusalén Y Amomolek Ídolo Abominable De Los Hijos De Amón So Eso Es Lo Que Hizo El Rey Salomón Hizo Imágenes Semejantes De Arriba Del Cielo Y De La Tierra Más Eran Ídolos De Las Otras Naciones Dice Verso 5 No Enclinarás Es Patras Exos 25 No Enclinarás A Ellas Ni Las Honrarás Y El Salomón Que Hizo Dice Porque Yo soy Ahagua Tu Dios Fuerte Celoso Que Visito La Maldad De Los Padres Sobre Los Hijos Hasta La Tercera Y Cuarta Generación De Los Que Me Aborecen Es Una Escritura Dice Señor Que Va A Visitar La Iniquidad De Los Hijos De Los Padres Sobre Los Hijos Entre Las Tres Cuatro Tercera Y Cuarta Generación De Los Que Me Aborecen Ahora Cuando Vas Aquí En Isaquiel 18 20 Dice El Alma Que Pecaré Esa Morirá El Hijo No Llevará El Pecado Del Padre Ni El Padre Llevará El Pecado Del Hijo La Justicia Del Justo Será Sobre Él Y La Impiedad Del Limpio Será Sobre Él Para Dar Entendimiento Tienes Que Tener Este Tienes Que Saber La Reincarnación Porque Estas Dos Escrituras Según Se Contradicen Exos 25 Es Aquí El 18 20 Pero El Padre Bueno Es Cuando El Señor Hace Murir El Hombre El Espíritu Regresa Para Atrás A Él El Padre Eso Va En Ecclesiastes El Espíritu Regresa Para Atrás Al Padre En La Tercera Cuarta Generación El Señor Regresa Por Atrás En Su Espíritu En El Cuerpo De Otro Cuerpo En Espíritu Regresa El Espíritu En Otro Cuerpo Y Que Vienes En Los Hijos O Tu Misma Semilla Que Dejaste Porque Dicen En Cis Estés Bajo Bajo El Cielo El Guarda Juicio El Juicio Un Hombre Ha sido Juzgado Aquí En La Tierra Porque En Hope Deja a ver Si lo puedo Encontrar Hombre A ver Porque Hobbes dice que cuando El limpio muere y el justo muere Ahí, o el pobre muere Ahí descansan todos en el cielo Mi amor, está aquí más No Deja ver este capítulo 3 No tendré que buscar Mis escrituras, pero Ahí bajas todas las escrituras Y ves que Que En el apócrifo dice que Que Hombres mueren Pero no piensan que tienen que pagarlo Después, cuando Vuelven de nacer de nuevo Cuando el Señor regresa Para atrás del espíritu O al espíritu de Salomón Regresó para atrás En el cuerpo de Jehová Shai Y él pagó En su Señor Jehová Shai Él pagó por sus pecados Que hizo en En el tiempo de Salomón Y él es cuando El Señor Le pegó con este Azote Deja leer eso nuevo Según Samuel 7.14 Yo será el padre Y él será mi hijo Y si Y si Él Hiciere mal Yo Yo le castigaré Con Vara de hombres Y con azotes De hijos de hombres Y eso es lo que le pasó A 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 Dice que dejará lo de nuevo, man. Es aquí de las 18 y 20. Dice, el alma que pecare, ese morirá, el hijo no llevará el pecado del padre. El rey Salomón está ayudando a su pecado en forma de Jehová Shai. Y otra escritura que tenía, está en el libro de Hebreos, 7 y 27. Dice, y está hablando de Jehová Shai. Dice, que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofrendiéndose a sí mismo. Y Jehová Shai se ofreció así, para él mismo, primero por lo que hizo en el tiempo del rey Salomón. Y luego por toda la nación de Israel. Bueno, eso es lo que voy a hacer corto, pero ojalá este video fue edificante. Voy a decir y terminar con dándole todo a Odon, Dry, Gloria, Jehová Shem y Jehová Shai. Dobles sonores a los apóstoles de la Garampía de Molino. Y saludos a ustedes, hermanos. Un poco cuando ustedes vean sinceridad y en caridad. Salud a Dios, Shalom.